Los nuevos episodios de Ladybug te traen mucha acción. Cuidado, mi Lady, parece una trampa. Figuras de museo que cobran vid. No te preocupes, arreglaré eso. Una falsa Ladybug. Tengo que convencerla de que no se arriesgue de esa manera. E incluso... En tu mano está perdértelos y sufrir las consecuencias. No quiero perder todo esto. O verlos y triunfar de nuevo. Solo hay una solución. Nuevos episodios de las aventuras de Ladybug. El sábado a las diez y media en Disney Channel. ¡Gracias!